Erdogan presiona a Obama para actuar en Siria. Días después del atentado de Reynali, el primer ministro turco ha viajado a Washington para entrevistarse con el presidente estadounidense. Ankara quiere una mayor implicación de la Casa Blanca en el conflicto, esgrimiendo el peligro de las supuestas armas químicas que Damasco habría utilizado para sofocar la rebelión, aunque Obama no ha dado por el momento indicios de apoyar una intervención militar. Poco antes de la reunión, Erdogan visitaba a la comunidad turca de Maryland, donde animaba a sus compatriotas a luchar contra la islamofobia, que según él sufren los musulmanes no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo occidental. Con respecto a Siria, Turquía es el país más implicado en el conflicto, acoge a más de 300.000 refugiados y los 900 kilómetros de frontera que comparte con el país vecino sirven de retaguardia para los insurgentes sirios. Ankara acusa además a la inteligencia siria de estar detrás de los atentados que el pasado día 11 causaron 51 muertos en la localidad de Reinali, y estaría dispuesta a una intervención militar para derrocar a Sada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!